Música Bienvenidos al canal como es 2013 Gracias por sus comentarios y sugerencias y por ser parte de este canal Que hoy sea un buen día para ti El canal como es 2013 presenta Una vez más con ustedes amigos en esta ocasión yo tengo otro proyecto Cómo tener wifi en mi PC, laptop, celular Este wifi que tengo acá O se puede repartir a través de este wifi Hasta 5 celulares Y vamos a ver Acá podemos ver la marca 4G Este a la vez recibe y emite Este es el cargador Ahí están sus manuales Cómo se hace la instalación Este es el cable para cargar y también de datos Dos de datos y dos de corriente Un negativo, un positivo y dos de datos Y llevo un chip aquí Ahí está Está prendido Este lado marca la batería Y este lado la antena Ahí está el chip Internamente Entonces a través del chip Yo recibo la señal de la empresa Cualquiera puede ser Puedo tener en mi PC Este internet A través de este wifi inalámbrico Este es el cable para cargar Y también me sirve a la vez O llevar datos A mi computadora Este wifi o wifi Se instala también igual Se pone por el cable de USB Y se coloca a la PC Mi PC a la vez se convierte En un PC con wifi Y a la vez También puedo Este recibir En mi laptop En mi celular A la vez En simultáneo Acá ya está instalado Ahora lo voy a prender Porque ahorita me está marcando solamente batería Ahora sí ya está prendido Para el internet Ahí podemos ver por ejemplo Que ya está instalado Muy bien Ahí puedo ver O podemos ver las barras De recepción Ahora Quiero mover el internet Acá podemos ver también el internet Me da cuenta Y a la vez También puedo recibir En mi laptop Y también en mi celular Vamos a ingresar Y vamos a ver Que ya tenemos internet Y listo Me da cuenta Ahora En mi celular Ahora este es mi celular En este momento No tengo wifi Estoy trabajando con mis datos Entonces voy a cambiar ahora Voy a apagar Datos Y voy a poner wifi Entonces Vamos a ingresar Ahí podemos ver Ya ingrese Estoy acá Internet Puedo entrar A la radio De radio Galaxy Radio Busco acá Pongo aquí Galaxy Ya va a salir Ahí está Ahí está Ahí está la radio Ahora queremos ver película Entramos de frente a YouTube Y ahí están Los videos ¿Quieres aprender a tocar el piano Y leer música de la música Incluso con la experiencia Muy bien Entonces El El módem Que tenemos aquí No solamente Este recibe Sino también Este Comparte Hasta 5 Artefactos Que tenga wifi Muy bien amigos Esto es todo por hoy Será hasta la próxima Y así llegamos A la parte final Y será Hasta pronto